¿Qué tal amigos? Muy buen día, me da muchísimo gusto darles la bienvenida en este miércoles y bueno, pues antes que nada, Día del Amor y de la Amistad, así que a todos les felicito, les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien, derramando mucho amor y mucha amistad en este día, ¿verdad? Bueno, pues un día al año, si no ha sido suficiente el diario vivir o determinadas fechas importantes en nuestra vida, un día al año que podamos dedicarlo. Por ahí estaba yo leyendo, pero no lo comparto porque ni siquiera lo terminé de leer, las palabras, el artículo que me pareció muy interesante de un obispo que justamente este día estaba haciendo una reflexión que en este año el día del amor y de la amistad cae justamente en el miércoles de ceniza como lo es en este día y un poquito el cuestionarnos y el contraponer el hecho de lo que el día del amor y amistad a través del tiempo se ha convertido que es prácticamente más comercial que la esencia del mensaje con el día de que nosotros sabemos de particular importancia que es el día, el miércoles de ceniza, miércoles de ceniza con el cual, por supuesto, todos sabemos, bueno, así lo supongo, ¿verdad? Inicia la cuaresma, la cuaresma de este 2024. Es increíble, parece que fue ayer, estábamos, como dice la canción, ¿verdad? Estábamos, 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 estábamos apenas despidiendo todas estas fiestas navideñas, todavía despidiendo los tamales y cuanta cosa y bueno, pues mira, ya ha pasado el tiempo, entonces ahora ya estamos en esta fecha que es iniciando el miércoles de ceniza. Bueno, pues iniciando la cuaresma, iniciando con el día del amor y de la amistad. Antes de iniciar nuestro programa de esta mañana, yo quiero presentarte y recordarte, por favor, tenlo muy presente por ahí entre tu agenda, a ver si es posible. Este evento, esta mañana, mujercitas, esta mañana de, voy a compartirla aquí en pantalla, la mañana de reflexión. Esta mañana de reflexión, que es el 17 de febrero, estará con nosotros Sister Marilupe Mieri Terán, que es de la Congregación de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. Estarán con nosotros compartiendo un poquito el tema, el objetivo del tema de la mano de Jesús, es el podernos enseñar a mirar un poquito más, conocer, descubrir de la mano de nuestro Señor, su presencia en nuestra vida, su mano en nuestra vida, a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, yo te animo para que no lo descartes. Sí vamos a tener una línea virtual para aquellos que se encuentran fuera de esta ciudad de San Antonio. Y si tú quieres, bueno, pues te animo para que tú puedas pedir al 833-88-3009 más información, porque hay que registrarse antes del sábado 27. Hay que registrarse antes del sábado 27. De la mano de Jesús, este sábado 10, y puedes tú registrarte. Es tan simple como hacer un mensaje de texto. El texto es el 44321 con la palabra de la mano, la mano de Dios. Así, todo junto. Es más, déjeme checar, no vaya a ser que yo me equivoque, pero únicamente tú pones la palabra, todo como si fuera una sola palabra. Pones la mano de Dios, la mano de Dios, y puedes entonces registrarte. Desde tu texto, tan simple como eso, usamos el texto, mano de Dios. Perdón, sí, me estaba yo equivocando. Bueno, mano de Dios es la palabra. Aquí la voy a poner en pantalla para que ustedes puedan considerarlo. Texto 44321, mano de Dios, y se registran para este 17 de febrero, y los registros tienen que ser máximo el día viernes 16 de febrero. Contamos con tus registros. Bueno, dicho esto, no hay ninguna pregunta. Buenos días, Teresita, ¿cómo estás? Feliz Día del Amor y la Amistad. Que la gracia de, que la gracia, que Dios nos dé la gracia de llenar nuestro corazón de su amor para compartirlo por los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Bueno, muy bien, vamos entonces al tema de este día. Vamos a bajar esto y vamos a ir al tema de este día. El tema de este día dijimos que vamos a continuarlo con lo que venimos hablando. Primero, qué son los silencios bíblicos y cómo, de alguna manera, se interpreta. Empezamos a hablar, lo empezamos a hablar la semana pasada. Bíblicos. Ustedes recuerdan, estuvimos hablando algunas citas en donde al parecer los autores nos hacen ver que quizás esto de los silencios bíblicos se refiere particularmente a aquellos sitios en donde parecen que hay ciertos vacíos en las sagradas escrituras, en las sagradas escrituras, que no hay detalles, que no hay más descripción de ese pasaje. Entonces, cuando nosotros empezamos a explorar los textos que te presenté el día de ayer, precisamente, en conclusión, pudiéramos tomar la resolución de que cuando hablamos de silencio bíblico son aquellos pasajes que al parecer faltan detalles descriptivos, pero que en las traducciones se han incorporado ciertas otras pequeñas palabras o a completar la frase que parece que le da al autor, perdón, al lector, un poquito de una mayor visión del pasaje que se está describiendo. Aunque no está en el texto original, pero no rompe la esencia del mensaje, no pierde la esencia del mensaje que está queriendo darnos la palabra divina. Bien, vamos a continuar, entonces, un poquito explorando las citas que estuvimos viendo. La vez pasada presentamos muchas citas, muchas citas. Nos fuimos al Antiguo Testamento poniendo ejemplos muy claros de Génesis, de Éxodo, ¿verdad? Nos fuimos a Elías, nos fuimos a Reyes, en la Primera de Reyes. Hablábamos que bajo este contexto nos hablaba, también nos va presentando los silencios que encontramos en la Biblia. Como en el ejemplo de Elías, como en el ejemplo de Samuel. Ustedes recuerdan quién me habla, ¿no? Decía Samuel, aquí estoy, ¿no? En Elías hablábamos de la tormenta, del viento, del fuego y al final una brisa. Fíjate cómo el tema nos está llevando primero del silencio bíblico que parece que son esa carencia de detalles y después como que nos va presentando los diferentes silencios que se van describiendo bíblicamente, bíblicamente. Pero, ¿hasta dónde nos llevará? ¿Hasta dónde? Pues yo te invito a que sigamos en esta serie para que vayamos descubriendo lo que, no solo desde un plano formativo, sino también vayamos descubriendo a dónde Dios nos irá llevando. Yo creo que explorando este tema nos va a llevar seguramente a conocer el valor de silencio en nuestra vida. ¿Cómo qué? El silencio de Dios, los tipos de silencio, inclusive mi propio silencio y el silencio, su importancia en mi relación con Dios y en mi jornada espiritual. A los amigos que me están escuchando en la 1380, entra, entra por favor a las redes sociales. Estoy en este momento en Facebook, pero lo estoy haciendo en una de mis plataformas donde puedo poner las citas y notas para que sea también visible para ustedes. Así que si tú quieres tomar nota de este tema que estamos tratando, bueno, pues entra para que puedas ver las notas que estoy dejando desde esta plataforma. Bien, hay otros temas. Volviendo al texto que decíamos hace un momento de Samuel, a ver, vamos a empezar a abrir la Biblia, por favor. Recuerda, recuerda, Biblia, papel y lápiz. Y para las amigas que van a venir a este retiro de febrero 17, Biblia, papel y lápiz. En la primera de Samuel, donde nuestro Señor llama a Samuel, que se encuentra, aquí lo voy a poner, en la primera de Samuel, en el capítulo 3, el llamado a Samuel. Para que ustedes anoten, la primera de Samuel, en el capítulo 3, vamos a encontrar el llamado a Samuel. Y aquí, date cuenta que dice, en el versículo 4, Yahvé llamó a Samuel, 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 y respondió, aquí estoy, ¿no? Aquí vemos algo parecido. Es un proceso, cuando hablábamos de Elías, de la tormenta, del viento, del fuego, etcétera, y que termina en esa suave brisa, que decíamos a través de la palabra original en hebreo, nos habla de un sonido de silencio estático, fino, delicado, breve, pulverizado, ¿no? Una cesación de movimiento, ¿no? Cuando Elías escucha este silencio o esta cesación de movimiento, sale a la entrada de la cueva. En esa parte, nosotros nos quedamos en la semana pasada. ¿Qué es lo que lleva Elías a ese movimiento? No es tanto esa prisa, el silencio que lo saca de la cueva. A ver, si regresamos a la primera de Reyes, vamos a la primera de Reyes, vamos a tratar de ir al capítulo 19. A ver, espérenme un segundo. 17, 18 y capítulo 19. En el capítulo 19, dice Elías, cuando volvió la séptima, subía al mar, el viento empujó, cayó la lluvia, Ahab subió al carro. Ah, este es Elías, ¿no? Cuando ya huye al desierto. Vámonos un poquito antes. Ah, a ver, déjenme recuerdo. Profeta Elías, a ver, a la hora que se presenta. Ay, Dios mío, me tengo que ir más atrás. Espero que ustedes, espero que ustedes hayan seguido, porque yo me tengo que regresar más atrás, pero no quisiera tomarme el tiempo de buscar la cita que estuvimos mencionando, pero que tú recuerdas muy bien, muy bien, lo que estábamos hablando justamente de ese texto del fuego. No, de ese texto del fuego. Bueno, entonces, en el caso de Samuel, decíamos, es la primera de Reyes en el capítulo 19. A ver, capítulo 19, partió Elías, se encontró al hijo, el sitio. Bueno, lo que estábamos hablando es el hecho que realmente a él lo mueve a salir de la cueva, es ese, es que lo estoy buscando. Bueno, es ese silencio, eso es táctico. No hay brisa, el viento suave, etc. ¿No? Eso es lo que estábamos nosotros viendo. Ahora, Dios da un nuevo mensaje, un nuevo quehacer. Nombra a su sucesor. Pero si volvemos a Samuel, pasa algo parecido, porque aquí lo que radica es en el poder de escuchar a Dios, pero en su propio silencio. Cuando Samuel hace ese silencio, su propio silencio, eso le permite escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso es lo que está diciendo Samuel. Quiere decir que para, además de ese silencio bíblico que acabamos de describir, lo que se requiere, el segundo paso importante, es estar en la disposición de escuchar. Versículo 10. Yahvé entró, se detuvo y llamó, igual que las veces anteriores. Samuel, Samuel, Samuel respondió. Habla, que tu siervo escucha. Entonces entra el diálogo de Yahvé. Es el silencio el que llama a Elías a salir de la cueva. El silencio lo llama, prepara el lugar y le permite escuchar. Le permite escuchar. Si tú te das cuenta, hablábamos de esta como característica. Tres más uno. Aquí vimos tres otra vez ese patrón de tres veces. Algo parecido. Algo parecido. Te doy mi silencio. Parece que hay tres intentos del Señor. Como si dijera, después de tres intentos, ¿no? Ahora voy a escucharte, ¿no? Habla. Y este ahora voy a escucharte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es ese patrón del más uno. ¿Cuántos intentos será que el Señor tiene que hacer? O nosotros, ¿cuántas veces tenemos que intentar para lograr callar, guardar silencio y darle la voz a Dios en nuestras vidas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A lo mejor lo hicimos ayer, ya lo olvidaste. Los que están entrando ahorita en este momento, bueno, pues no están en el contexto de lo que veníamos hablando y suena difícil. Pero solo hay que revisar las sagradas escrituras. Ese patrón de las tres veces que nuestro Señor tiene que intentar o que llamar hasta que por fin Samuel da capida a la escucha. Da capida a la escucha. ¿Es duro? ¿Es un proceso? No es fácil. ¿Será entonces que cuando nosotros decimos quizás el Señor no me habla, no es que no nos hable, sino no hemos intentado el suficiente número de veces para poder callarnos, tener y hacer nuestro propio silencio y darle la voz de Él? Y Él espera. Teológicamente estos silencios son ejemplos sólidos del silencio, de lo que llamaríamos nosotros el silencio de la presencia. El silencio de la presencia. No te digo nada, pero estoy ahí contigo. Quizás callo, pero estoy presente. Y esto es parte de la oración. El llegar a tener una fe en donde a lo mejor no intervienen los sentimientos, no intervienen las emociones, no intervienen las facultades. Me estoy refiriendo a las facultades de sentido, el ver, el oír, el hablar, el escuchar. No interviene nada. Solo yo sé por mi fe que tú, Señor, estás aquí conmigo. Lo sé. Y es maravillosa esta experiencia. Es una experiencia que, créeme, no puedes explicar. Solo sé que estás aquí. Sí, estás aquí. Está esa presencia conmigo. No la puedo explicar, no te puedo ver, no te puedo tocar, pero sé que estás aquí. Un acto maravilloso de confianza y de fe. Si esto surge a partir de la oración y podemos seguir constantes en este ejercicio, podríamos nosotros perfectamente descubrir, reconocer la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Fácil. En nuestra vida cotidiana podríamos saber que Dios está ahí. En medio de mi día, en medio quizás de mi prueba, en medio de mi quehacer, en medio de ahí está, ¿no? Dice Víctor, desde hace siete años estuve buscando esa respuesta, el silencio solemne con Elías, y fue la cuña para mi segunda llamada. Qué bueno, qué bueno. Carlita, good morning. Teresita, el sufrimiento es un silencio de Dios. Todavía vamos a entrar a los silencios de Dios, Teresita. Teresita, dice, habla Señor que tu siervo escucha. Sí, es una, puede ser una letanía en nuestra oración, en la lectura bíblica, al ir a la Santa Misa. Habla Señor que tu siervo escucha. Bien. Entonces, no solamente el joven Samuel, sino también Dios, ojo con lo que voy a decir, también Dios se calla para acompañarnos. Guarda silencio para estar presente. El silencio prepara el camino de la escucha. Lo vemos, por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo, cuando voluntariamente se calla junto a la mujer que ya ha sido silenciada por sus acusadores, que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. A ver, si nos vamos al Evangelio de San Juan, ¿de quién estaríamos hablando? No sé si ustedes lo recuerdan. Evangelio de San Juan, capítulo 8. 7. Vamos al orden. Dice el capítulo... Ay, Dios, me pasé. 9. No. La mujer adúltera, por ejemplo. No. Esta mujer es una adúltera. Aquel de ustedes que no tengan y se inclina de nuevo. Tampoco yo la condeno. El Señor también calla. El Señor también guarda silencio. Y no estamos entrando a esos silencios que a veces nosotros nos parecen silencios angustiantes, silencios de dolor, silencios de sufrimiento. Estamos hablando del silencio de la presencia. Simplemente estoy aquí. Estoy aquí. Cuando los discípulos reconocen a Jesús, solamente después que el oro era silenciar, por ejemplo, el mar tempestuoso y produce ¿qué? En el Evangelio de San Marcos, que por cierto, no tiene mucho que leímos, en el capítulo 4. Vamos a San Marcos, el capítulo 4, en el versículo 39 al 41. Dice, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Y después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿no tienen fe? Cállate, cálmate. El viento se apaciguó. Fíjate muy bien. El viento se apaciguó como aquel viento de Elías, ¿no? No estaba en la tormenta, no estaba en el viento, estaba en la suave brisa. En ese momento, los discípulos reconocen al Señor. La presencia, el silencio de la presencia. Puede ser que el silencio de Dios adquiera otro tono, un matiz positivo. No necesariamente tiene que ser el tono del dolor o del castigo o del sufrimiento. No sé por qué constantemente nosotros pensamos siempre en el punto negativo. No. O del abandono, ¿no? El silencio de Dios es un abandono de Dios o es una impasibilidad. No. Ese silencio, ese cállate, ese cálmate, ese silencio de la presencia puede ser para ti y para mí una invitación al encuentro. Al salir de la cueva, a salir de la cueva para ser escuchado y para escuchar. Es una presencia que espera y que además genera espacio para que el otro hable. Es una presencia paciente. Es una presencia que abre un diálogo. Es una presencia de estar. Estoy aquí. Que contestaba, aquí estoy. Que contesta, ya ven, el Antiguo Testamento, aquí estoy. En otros textos del Antiguo Testamento, el silencio de Dios puede también representarnos misericordia. Esa espera que implica un restarse de castigar, un evitar el castigo, no actuar, no quiere decir o que resulte de la paciencia y del amor. Hay muchos otros ejemplos dentro de lo que son los silencios bíblicos. ¿No? Vamos a ver Isaías 42, 14. Isaías 42, 14. A ver, ¿qué nos dice? Eliseo, miren, Segunda de Reyes 7, versículo 1. Eliseo dijo, escuchen la palabra de Yahvé, escucha, escucha Israel. ¿No? Decíamos Isaías, Isaías, ¿qué les digo? Ahorita lo anoto. Isaías 42, ya estamos en la tercera parte, creo, de Isaías. 43, Isaías 41, Isaías 42, en el versículo 14. Lo voy a poner en pantalla para que ustedes puedan tomar esta cita. Isaías 42, el versículo 14. Dice, Isaías 42, digo, perdón, el versículo 14. Hacía tiempo que estaba en silencio, me callaba y aguantaba, como mujer que da luz me quejaba, me ahogaba y respiraba entrecortada. Hacía tiempo que estaba en silencio. ¿Será que en ese tiempo al que se refiere esta escritura lo pudiéramos nosotros conectar a esos intentos de callar? a esos intentos para silenciarnos, calmar, acasuar y darle voz a nuestro señor hacia tiempo que estaba en silencio. guau. Bien, vámonos por favor a sofonías sofonías en el Antiguo Testamento, casi no leemos verdad sofonías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3. sofonías sofonías a ver si lo encontramos por aquí vamos a sofonías déjenme lo llego a encontrar lo llego a encontrar capítulo 3. A ver, siempre me van a tener paciencia porque tengo todas las citas de un lado para otro versículo si 17 versículo 17 quien lo tiene quien lo tiene sofonías 3 ¿dónde están los chiquitos? Ay, Dios santo, ahora no lo encuentro un segundito versículo es que están son de los más chiquititos sé a ver vámonos espérenme estoy en Amos Jonás Abías Miqueas Jabacú ay, se me quedan las hojitas aquí ya lo encontré 3 capítulo 3 versículo 17 dice ya ve tu Dios está en medio de ti el héroe que te salva él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor por ti danzará y lanzará gritos de alegría como lo haces tú en el día de la fiesta unos versículos previos dice no tengas miedo ni te tiemblen las manos todo encuentro con el señor llega a ser un encuentro de gozo un encuentro amoroso pero hay cierta condición cálmate cállate no lo dice nuestro señor a la tempestad en esa barca donde iba con sus discípulos yo creo que un aspecto importante en el tema de los silencios bíblicos y en el silencio que nos presenta la biblia de los silencios de Dios es rescatar esa parte positiva los silencios positivos de Dios que también nos permite a nosotros silencios textuales lo que no dice lo que no se entienda perdón se entiende o lo que nos genera inquietud como también lo que sí nos dice lo que sí nos comprendemos el mensaje que llega a nuestro corazón el mensaje que nos da quietud paz y calma vale aprender que a veces hay silencios más incómodos que otros o cuando estamos enfrente del otro vale aprender que a veces vale la pena salir de la cueva para escuchar a Dios y enfrentarnos en los silencios a cualquier tipo de silencio que llegue a nuestra vida en vez de tratar de cubrirlos y llenarlos y llenar esos espacios vacíos para el encuentro con el otro pero no para el misterio o sea para la escucha ¿cómo llenar esos vacíos cuando Dios mismo es un misterio? por tratar de llenarlos como dijimos ayer en la interpretación de los detalles en la descripción que parece algunos pasajes carecen nosotros seguimos hablando ojo con esto yo hablaba de esa mente que explora tratas tú de responder a esos silencios a esos vacíos a esa carencia de detalles o de descripción lo único que estás haciendo es hablar 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 cálmate cállate para que ese mismo misterio o ese silencio que está escondido que esconde ese misterio pueda venir a hablarte a ti eso es lo que hace la diferencia bueno ¿cuál será nuestra tarea en este día? ¿cuál será nuestra tarea en este día? bueno hablábamos un poquito ya del silencio de Dios hablábamos un poquito que a través de estos ejercicios tratamos de abrir un espacio para un encuentro ¿cierto? pero tenemos que rescatar que esos silencios son positivos el silencio de Dios no es sordo no es hueco ni es carente de contenido detrás del silencio de Dios hay ese mensaje oculto que si bien no lo dice explícitamente puede ser muy elocuente el silencio de Dios tampoco es pasividad tampoco es indolencia detrás del silencio de Dios hay una gran intención Dios trabaja atrás de los bastidores Dios trabaja atrás bambalinas Dios nos da su respuesta el silencio de Dios nos presenta algunos mensajes de Dios para esos momentos ¿no? sus promesas son firmes las sostiene con su palabra sus promesas son guía segura inefable inerrante pero lo que nosotros necesitamos es no solo callarnos abrir el espacio ser pacientes saber escuchar saber escuchar pero una vez que escuchamos como Sofonías dice no tener miedo que no te tiemblen las manos confiar en Él aprender de su corazón el silencio de Dios ¿no? ¿cuánto nos cuesta a nosotros entender estos silencios? vamos al Salmo 83 en el primer versículo Salmo 83 en el primer versículo ¿qué nos dice el Salmo 83? nos dice algo tan simple como Dios mío Dios mío no estés callado no guardes silencio no te quedes quieto Dios mío en este Salmo si tú te das cuenta el salmista manifiesta con elocuencia esta incapacidad que tenemos de escuchar de entender ese misterio que no porque nosotros no estemos atentos no se lo cuente no tenga un mensaje no quiera decir que Dios no se quiere encontrar o hablar o conectar con nosotros Él lo quiere nosotros nosotros tenemos que aceptar entrar al misterio Dios mío Dios mío no estés callado no guardes silencio no te quedes quieto Dios mío Dios mío no es el único Salmo que nos evoca esta constante búsqueda e interpretación de estos silencios de Dios por eso yo digo que los Salmos son una maravillosa manera y medio para conectarnos con el Señor para hablar con Él de Él por Él para Él porque expresa nuestra propia búsqueda ¿qué te dice el Salmo 44 24 por qué escondes tu rostro Señor estas preguntas que a veces reflejan la frustración las dudas ante una aparente ausencia de Dios pero cuando Dios parece hacer silencio debiéramos preguntarnos ¿por qué Dios calla? o quizás la pregunta es ¿realmente Dios calla? a veces puede ser que nuestra forma de ser calla a Dios nuestro pecado nuestra vida de pasiones nuestra indiferencia ante Él lo haga callar pero también tendríamos que estar conscientes que quizás no es que el calle solo que nosotros no hemos aprendido a saberlo escuchar cuando pasa eso quizás algo que tú y yo no nos estamos dando cuenta es que Dios ya está trabajando en nosotros pero trabajando como Él lo sabe hacer en silencio con paciencia con fidelidad con humildad con amor con misericordia todos estos son los rasgos de las características que Dios no solo tiene sino que quiere pulir en nosotros en su sabiduría en su soberanía en su omnisciencia tiene sus razones para que nosotros para entender que nosotros no somos capaces de comprender pero como aquellos discípulos que les va explicando pasaje por pasaje parábola por parábola pero que también en algún momento les dice hasta cuándo estaré con ustedes veamos algunos versículos de la Biblia en relación a los silencios por ejemplo que dice proverbios 17 28 proverbios 17 28 lo voy a poner frente a ustedes para que puedan hacer nota aun cuando el necio aun el necio cuando calla es tenido por sabio cuando cierra los labios es prudente seremos los necios no vamos a lamentaciones 3 versículo 28 lamentaciones también es lo que me gusta mucho lamentaciones 3 en el versículo 22 quien nos dice a nosotros este libro bueno tan simple como que se siente solo y en silencio ya que él se lo ha impuesto el que se siente solo y en silencio no en el salmo 50 21 salmo 50 versículo 21 que nos dice estas cosas has hecho yo he guardado silencio pensaste que yo era tal como tú pero te reprenderé y delante y delante de tus ojos expondré tus delitos estas cosas has hecho y yo he guardado silencio hace un momento dijimos que puede ser que Dios calle en algún momento por nuestra propia vida por nuestras faltas por nuestros pecados por nuestras ofensas por nuestra indiferencia en el salmo lo contesta estas cosas tú has hecho y yo he guardado silencio no bueno este libro en el que muchos de nosotros de pronto nos descubrimos o nos identificamos vamos a Job 34 29 Job 34 29 29 que nos dice Job 34 29 cuando está quieto quien puede condenarle y cuando esconde su rostro quien puede contemplarle esto es tanto nación como hombre cuando está quieto quietud cálmate y calla cálmate y calla Isaías ya leímos Isaías creo 42 14 no pero vámonos a Isaías 57 11 Isaías 57 11 vamos para allá que nos dice y de quien te asustaste y tuviste miedo y cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en él no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes en los salmos también nos habla que venga ese Dios ese fuego que venga a consumirnos Isaías dice por amor a Sion no callaré bueno podemos encontrar a través de las diferentes citas de silencio en las sagradas escrituras en la palabra divina los tipos de silencio la razón por la que Dios pudiera callarse los tipos de silencios de Dios pero no siempre la connotación es negativa pero cuando tú te sumerges en este misterio o en este tema también tendríamos que vamos a encontrar a través de las citas el silencio requerido por Dios para nosotros el silencio requerido por Dios para nosotros de todo lo que ahorita hemos ido comentando qué te hace a ti pensar qué te hace a ti reflexionar cómo nos sentimos callamos por el pecado por el temor pero también callamos por el amor por la búsqueda callamos para ofrecer a otro la palabra para el diálogo para el encuentro pero no olvides que en medio de ese encuentro está el silencio de la presencia bien vamos a ver los comentarios dice San Juan de la Cruz tiene un libro que se llama el silencio de Dios pues imagínate San Juan de la Cruz Teresita que tanto también nos habló del silencio yo creo que valdría la pena referirlo déjame ver si te encuentro aquí entre mis notas algo de San Juan de la Cruz y no es el único no es el único San Juan de la Cruz nos habla y yo recuerdo que hace tiempo yo toqué este tema justamente aquí en el programa porque hay una parte en las enseñanzas de San Juan de la Cruz que nos dice directamente es necesario de guardar de guardar silencio nos habla de la necesidad del silencio porque según San Juan de la Cruz ahora que lo refieres el silencio es la unión con el amado es una virtud que nos va a ayudar decía San Juan de la Cruz a entender no sólo nuestra propia necesidad del silencio en un mundo donde el silencio es un consumo son viajes son aislamientos son soledades es depresión etcétera pero que nos puede ayudar a transformarnos en personas realmente contemplativas y espirituales un hombre espiritual comparte esa semejante profundidad interior por al convivir y al relacionarnos con nuestros hermanos porque cuando aprendemos el valor del silencio aprendemos a escuchar aprendemos a dialogar aprendemos a estar presentes por eso no es raro escuchar la frase Teresita ahora que lo mencionas no es raro escuchar la frase de dejar hablar al silencio o en otras palabras el silencio habla el silencio habla porque siempre viene a expresar algo de nosotros algo de nosotros cuando nosotros alcanzamos ese recogimiento hacemos un ejercicio de permanecer así que el silencio y la soledad pueden ayudarnos a tener un corazón abierto dispuesto acoger y al oír al amado pueden ayudarnos a descubrir que estamos habitados por ese Dios Trinidad y soledad que vamos a dialogar con el amor eterno por tanto el silencio habla en el en el salmo hay un salmo que dice guardaré mis caminos sin pecar con mi lengua pondré un freno en mi boca mientras esté ante mi limpio enmudecí quedé en silencio y calma y justamente de ese silencio Teresita San Juan de la Cruz habla porque dice que le parecía que los bienes del alma estaban más acabados no solamente no habían hallado un lenguaje en ellos sino parecían ajenos enmudecidos del dolor de su miseria cuando conoce su miseria del dolor en el reconocimiento de su miseria bueno San Juan de la Cruz nos habla del silencio de las potencias dice callar silencio no me acuerdo si decía silencio y callar o silencio y calma para que Dios hable no bueno eso es algo ahora que refieres a San Juan de la Cruz pero pues que no es el único santo los místicos nos han hablado de esa gran necesidad en la presencia y en la relación con Dios bueno seguiremos hablando de este tema empezamos con los silencios bíblicos primero entendiendo esos donde parece que carecen de detalles nos fue llevando al valor del silencio en donde nos representaba el tipo de silencio para conectarnos con Dios a través de Elías a través de Samuel el silencio quietud estamos hablando de los silencios de Dios no pero a su vez al estar hablando de los silencios de Dios si se dan cuenta ya estamos hablando de nuestra condición y el requerimiento para poder escuchar a Dios calmar callar como la tormenta es que así somos como una tormenta de vez en cuando dice Santa Teresita Santa Faustina nos dan el mensaje de silencio claro el mismo Jesucristo sintió la ausencia de Padre de Dios el mismo Jesucristo cayó en más de una ocasión Teresita Lali amén buen día feliz día del amor y de la amistad muchas gracias Betty Cancino Santos Palacios dice la gracia de Dios esté en su hogar cada día Santos muchas gracias feliz día de San Valentín a todos ustedes les dejo con este tema les dejo con estas citas les dejo con esta reflexión si Dios permite quizás podamos seguir hablando todos los componentes las características de los silencios bíblicos el silencio en la Biblia los silencios de Dios los tipos de Dios yo creo que con toda esta información quizás pueda llevarnos a ti y a mí a crear lo que San Juan de la Cruz decía la conciencia de la necesidad de silencio y ojalá tú y yo podamos llegar a vivir o tener la disposición de eso una de las cosas que más aprecio el silencio de la presencia muy bien muchas gracias cuídense mucho por favor comparte con los demás si crees que este tema puede ser enriquecedor para alguien más y para este sábado importante necesitas registrarte a más tardar el día viernes mil gracias cuídate puse en pantalla puse en pantalla el número de texto para aquellos a ver ahorita lo busco ahí está en pantalla texto 44321 mano de Dios y entras directo a la página de registro en línea y cuando se vayan a registrar las personas que viven fuera busquen la opción de los que viven lejos los que viven fuera porque en esa opción te mandan el enlace para conectarte virtualmente cuando entres a nuestra página busca la opción de los que viven fuera para que te mande el enlace para conectarte virtualmente esta mañana de reflexión muchas gracias cuídense mucho estamos en contacto conmigo conmigo conmigo